Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER para este lunes 30 de octubre, la tormenta Pilar se desplaza lentamente sobre el Océano Pacífico al suroeste de Centroamérica y tendrá su impacto en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y NETER precisó que estos dos fenómenos están causando bajas presiones atmosféricas en Nicaragua. Pilar se formó por la combinación de la depresión tropical 21 y una baja presión en el Pacífico. Al menos 7.000 casos de agresión a defensoras de derechos humanos en Nicaragua se han denunciado entre 2007 y 2022, indicó el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU que lamentó las malas condiciones que sufren en cautiverio 350 prisioneras políticas. Las agresiones de las activistas calificadas en ocasiones de traidoras, enemigas de la paz o golpistas incluyeron intimidación y acoso, amenazas de muerte, violaciones, así como daños físicos contra ellas, señaló. El gobierno de Panamá se sumó a la petición de Honduras y reclama ante el régimen de Daniel Ortega la liberación de sus presos en Nicaragua. El anuncio se da una semana después de que Nicaragua indultara a los privados de libertad de nacionalidad hondureña tras la petición del gobierno de Xiomara Castro. El embajador de Panamá en Nicaragua, José de Jesús Martínez, se reunió con la ministra de Gobernación de la dictadura, María Amelia Coronel, para tratar la situación. Solo un 8% de las más de 60.000 personas que se han inscrito a los centros de movilidad segura en Colombia, Guatemala y Costa Rica, una iniciativa promovida por el gobierno de Estados Unidos, han sido remitidos al programa de refugiados con la posibilidad de viajar al país. En concreto, 2.400 personas que se registraron en la oficina de movilidad segura en Guatemala, 1.150 en Colombia y 1.250 en Costa Rica han sido remitidas para un posible reasentamiento. Y en el hábito internacional, el Tribunal Supremo Electoral de Panamá dijo este lunes que no hay condiciones para organizar la consulta popular vinculante propuesta por el Ejecutivo como salida a la crisis derivada del rechazo en las calles de un controvertido contrato minero. En este momento no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular, dijo el Pleno Tribunal Electoral de tres magistrados en una declaración pública. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Mario Bruno, Mario Bruno está esperando que usted marque su teléfono. ¿Para qué? Para que resuelva su problema de automóvil. Usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos. No tiene crédito, no tiene número de social, no tiene permiso de trabajo, tiene su pasaporte y tiene el dinero. Ok, entonces Mario Bruno, 786-352-9209, le asesora, le ayuda, lo aconseja, le recomienda y le manda el vehículo hasta donde esté usted, acá en los Estados Unidos. Así que no pierda el chance de que sea Mario Bruno quien le ayude a resolver su problema de vehículo. Arrancamos los comentarios y las noticias con Medio Oriente siempre. Mientras Israel avanza en su ofensiva en la franja de Gaza, en Tel Aviv, capital de Israel, los mismos israelíes protestan contra los ataques. Mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva en Gaza, en Tel Aviv resuenan consignas contra la guerra. Frente al cuartel general del ejército, manifestantes piden un alto el fuego inmediato. Todos sufrimos y seguimos llorando a los muertos y a los rehenes del 7 de octubre, pero también lloramos a las innumerables muertes en Gaza. La gente continúa muriendo y muriendo y muriendo cada noche. En un país traumatizado por los ataques de Hamas, estas protestas también ponen de manifiesto las profundas divisiones en la sociedad israelí. La mayoría de estos manifestantes ya estaban en la calle antes del 7 de octubre para denunciar una reforma judicial que habría dado un poder sin precedentes al gobierno. Ahora acusan a Netanyahu y a su coalición de extrema derecha de alimentar una política de división en detrimento de la gestión de la seguridad del país. Los jefes del Mossad y del Shin Bet no podían hablar públicamente, pero decían que nos dirigíamos a una catástrofe. Se lo dijeron al primer ministro Netanyahu, se lo dijeron a sus ministros y él no hizo nada. Aquí todo el mundo también teme que los rehenes en poder de Hamas se conviertan en víctimas colaterales del conflicto. A unos cientos de metros de distancia, todas las noches se llevan a cabo vigilias por los secuestrados en Gaza. Necesitamos respuestas del gobierno. No hay suficiente gente que venga a hablar con nosotros y explicarnos lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Este fin de semana, una delegación de las familias se reunió con Netanyahu y con el presidente de Israel buscando cualquier pizca de información. Or Levi fue secuestrado, su esposa asesinada. No sabemos si está vivo. No sabemos cómo está. Tiene un hijo pequeño de dos años. Actualmente no sabemos cómo decirle dónde están sus padres. Las familias luchan por mantener viva la esperanza a toda costa, a pesar de la creciente angustia y de los combates cada vez más intensos de la franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que no se detendrán ante nada. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war, a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake. Regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won. And Israel will prevail. May God bless Israel. And may God bless all those who stand with Israel. What's the name of Israel. And the hope that the barbarism is not going to end. Terrible. Lo que pasa allá en Medio Oriente. Vamos a Nicaragua. El fin de semana ha sido de temblores, de zozobra, de frío en el estómago para una gran cantidad de trabajadores del Poder Judicial de la dictadura. Doña Díquel, ¿a dónde está haciendo la barrida de la dictadura? Ah, bueno, es que me dice Doña Díquel, no solo en el Poder Judicial. Sí, pero centrémonos en esto, qué es lo que está a la vista hoy. Y es que no hay espacio para nadie que haya sido fiel, por ejemplo, cercano a Alba Luz Ramos, la hora de puesta, presidenta de ese poder del Estado dominado por la dictadura. Y la mejor muestra de eso es que su sobrina, Ada Vinicia Banega Ramos, fue desalojada como magistrada de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes de Managua. Ella fue juramentada en el cargo y reelecta el 20 de septiembre del 2017 por su tía, aquí está la fotografía, la magistrada de la dictadura Alba Luz Ramos. Y es que Alba Luz Ramos, al igual que todo el estado de Nicaragua, donde la dictadura ha cundido con familiares de los que tienen cargos más o menos de medio pelo hacia arriba, la verdad es que se vuelven en asuntos familiares. Yo soy el magistrado y entonces yo te nombro, como soy presidente de este poder del Estado, entonces yo te nombro a vos que sos mi sobrino, a vos que sos mi sobrina, a vos que sos mi tío, a vos que sos mi papá, a vos que sos mi mamá. Es el nepotismo de lado a lado. Fíjense ustedes, Alba Luz Ramos, empleados que tienen que ver con ella en el poder judicial de la dictadura. Eduardo Ortega, director nacional de los registros públicos, es esposo de la magistrada destituida Ada Vinicia Banegas Ramos. Es decir, la señora que aparece en la fotografía con Alba Luz, el esposo de ella, Eduardo Ortega, es director nacional de los registros públicos, o era. La hija de ambos, es decir, la hija de Eduardo Ortega y de Ada Vinicia Banegas, Ada Carolina Ortega Banegas, es secretaria personal de la presidenta de la corte, es decir, secretaria personal de su tía. Abelardo Albir Ramos, juez cuarto penal de audiencias. Egberto Ramos, es juez de familia. Carlos Roberto Ramos, inspector judicial. Alma Larios Ramos, sobrina de Baluz Ramos y psicóloga de adolescentes en León. Héctor Ibarra, director general de gestión de despacho, esposo de Larios. Y los asesores personales, Ángela Rosa Acevedo, ella es de género, y Silvio Orijalba, penal, entre otros. Es decir, lo que pasa en la corte, y lo voy a decir de esta manera para que quede claro, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que es arrecha a malinterpretar esto? Albaluz Ramos no es, aquí nos estamos victimizando albaluz ramos. Aquí estamos informando de lo que está haciendo la dictadura en una pasada de cuentas a lo interno, de una mafia. Es así, doña Dícolón, no es así. Aquí no es pura el cita delbaluz ramos. No, 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 un momentito, un momentito. No, no es así la cosa, no es así la cosa. Aquí están pasándose cuentas en una mafia que dice, aquí va vos de viaje, aquí va vos de viaje, vos te ponés por donde estaba esta, y vos te ponés por donde estaba esta. Punto. ¿Quién lo está haciendo? La sacerdotisa de la mafia, satánica, diabólica, Rosario Murillo. Que todo va a sindicar, todo va a sindicar, que va preparando el escenario para que una vez que ella sea delegada por Ortega para sucederle en el poder, no haya palancas sueltas o espacios sueltos en o fuera de su control que le vayan a poner en peligro a ella. He visto algún malestar por el término que ha ocupado ya de Morazán, de que se trata de un golpe de Estado. Y efectivamente, dentro de lo que es formalmente la ley, a la luz de lo que establece la Carta Magna, la Constitución, esto se dio desde antes, pero ahora de una manera bastante, bastante descarada. El primer golpe de Estado que le da Ortega al Poder Judicial es cuando decide sacar en una noche cualquiera del año 2009-2010, saca a los magistrados liberales, mete a sus comparsas andinistas. Ahí estaba Rafael Solís, que ahora es, ahora en Costa Rica, es un gran arrepentido de esto. Y declaran inconstitucional la Constitución que decía que Ortega no podía optar a la reelección. Ese es el primer golpe de Estado. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde esto es a la Asamblea. Ortega no tenía los votos para reformar la ley en aquel momento. Fue después de esas elecciones fraudulentas del 2011 que ganó don Fabio Gadea y que Ortega se escamoteó no solamente la presidencia, sino que se robó la mayor cantidad de diputados que pudo para poder tener los votos suficientes y poder reformar la Constitución. Sin tener que estar dependiendo de nadie, que se ponía de acuerdo con los azules y blancos, que se ponía de acuerdo con los liberales de Arnoldo Alemán. Bueno, entonces Ortega se escamotea los suficientes diputados para reformar la Constitución. Pero fue en la Corte donde él le propina un golpe de Estado a otra institución que es la Asamblea Nacional y que le dice, bueno, miren, a ustedes les corresponde hacer esto, pero desde aquí, desde el Poder Judicial nosotros ya lo hicimos, no se preocupen. No hay que reformar nada la Constitución, aquí ya la declaramos inconstitucional. Ese fue el primero. Ahora, ¿por qué es un golpe de Estado? Hay algunos que les molesta, pero formalmente lo es. Porque no ha habido, les decía el otro día, hay un proceso formal de ley, administrativo, que debe cumplirse, por lo menos debería de tratar de cumplirse y hacer el mate, una barnizada para tratar de, no. Cuando llegan guardias andinistas de civil, la agarran, la sacan, agarran a la otra, la sacan, comienzan a tomarse todas las oficinas. Venga para acá su celular, venga, venga para acá, ¿cómo se llama usted? Aquí está, sí. Dice el comandante y la compañera que usted no trabaja más aquí, vaya. Y váyase para su casa y con cuidado, con cuidado con lo que va a hacer. Lo estamos vigilando. Oíme, eso es un, o sea, que vos, mano militar y sin tener uniformados a la vista, pero mano militar y llegas a un poder del Estado y te lo tomás, porque si sacas a quien está en el cargo por la fuerza, porque así fue, venga para acá, salga. ¿Dónde está el valor de Ramos de esta hora? No se sabe. Y de nuevo, a mí no me interesa que el valor de Ramos va a ser la víctima, no. Ella está pagando las consecuencias de ser parte de la mafia, lo repito con todas las letras. Pero, en la formalidad, en la formalidad, esto se trata de un golpe de Estado, de un poder a otro. Del poder ejecutivo al poder judicial. El poder ejecutivo manda a guardias de civil a tomarse un poder del Estado, saca a la que es la presidenta, no la destituye, no la somete a un proceso como debería, administrativo. La Contraloría, se lo expliqué el otro día. La Contraloría, después va, el fallo de la Contraloría va a la Fiscalía, después de la Fiscalía ordena a la Policía una investigación, se hace la investigación, se concluye. Se acusa. El juez dice, bueno, aquí está una acusación. Dicen que esta magistrada está metida en XYZ, delito. Señores de la Asamblea, destituyanla. Quiten el fuero para que ella responda ante la ley como un ciudadano común y corriente. Eso es lo que correspondería. No lo hacen. Simplemente, bye, ya está, adiós, vaya, bien. Entonces, es un golpe de Estado en realidad. Porque fueron policías de civil los que llegaron y están tomadas, o sea, están tomadas a esta hora todavía las oficinas del Poder Judicial en Managua y varias instancias de ese poder del Estado de la dictadura en los departamentos. Es una cosa que te deja atónito realmente, porque decimos, Dios mío, no hay ninguna apariencia, no se guarda ninguna apariencia, es machetazo y punto. Porque en cualquier otro país decente, donde se respeta por lo menos la apariencia, pues, no llega, no llega, no llega, no llega a estos extremos, pero ha llegado a estos extremos. Por lo menos para disimularla, pues, hay que, pero no pasa eso. Y no se sabe dónde está ella. ¿Dónde está Álvaro Ramón? No sabemos. Si está en el chipote, ahora vuelvo a lo mismo de antes. Ella está pagando las consecuencias de ser parte de la mafia. Y yo no puedo, para lo que no puedo celebrar de ninguna manera, y esto lo repito una vez más, aunque les moleste a alguno. No puede ser que Ortega se convierta en su gran juez. Hay gente que celebra y dice, está bueno que le pase. Bueno, los que se meten a la mafia asumen las consecuencias de estar dentro de la mafia. Pero yo no puedo celebrar que Ortega se convierta en el juez de todos. Porque Ortega es el primero que debería estar sentado en el banquillo de los acusados junto a Cicínica. El Betusto y Cicínica deberían estar ahí primero. Pero eso tendría que ocurrir en una Nicaragua democrática, no en una Nicaragua bajo dictadura, que es la que vivimos actualmente. A ver, eso acabo de decir en cada momento que he dicho, la Corte Suprema de la dictadura, la Corte Suprema del régimen. Yo no digo que es de Nicaragua. No, pero es que doña Díker me dice que es de Nicaragua. Yo nunca le atribuyo al régimen, a las instituciones del Estado, yo nunca les digo ni Policía Nacional, ni Ejército Nacional, nada de eso. Ella dejó de ser, me dice doña Díker, la presidenta de la Corte Suprema de la Justicia de la dictadura, de la dictadura sandinista. De Nicaragua no, porque Nicaragua no tiene poder judicial independiente. Desde que Ortega tomó el poder, sandinistas tomaron el poder en 79, hasta ahora nunca ha habido un poder judicial independiente, nunca. Entonces, es lo que ha ocurrido y va a seguir sedando, va a seguir sedando. Esto va a seguirse registrando y la tembladera sigue, porque eso es parte de... Bueno, esto es posible que vaya de aquí a otras instituciones, a otros poderes del Estado, a otras entidades. Si es posible. Murillo está, parece, calibrando, calibrando para que no haya sombra que le pueda generar algún tipo de problema. Si se le toca asumir pronto el poder a ella sola, porque ella lo ejerce. Ortega solamente es alguien que le está dando el aprobado. El aprobado trata de detenerla a veces, pero ella quiere tener el poder absoluto, total, en este asunto. Por otro lado, también se conoció, y esto es para que los que creen en purezas, en intocables, se los quiten de la cabeza esto, los sapos sobre todo. Porque nosotros los que estamos del otro lado, los que queremos una Nicaragua diferente, no creemos en intocables. La dictadura ilegalizó a la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco. ¿Qué más es usted? Ajá, si es otra organización, no hubo heredamental. ¿Cuál es lo nuevo? Ah, es que esta era presidida por Tania Fonseca Terán, hija de Carlos Fonseca. Esta señora que está en pantalla, hija de Carlos Fonseca Amador, que fue fundador de ese que ahora es un funesto... Frente Sandinista de Liberación. Bueno, siempre fue funesto, la verdad. Ahora con todas... con más claridad. La personería jurídica fue cancelada el martes 24 de octubre a través de un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobernación de la Dictadura. Esta fotografía es la que le costó, y voy a decirlo de esa manera. Esto es en el 2018. Tania Fonseca Terán se solidarizó con los médicos en León que estaban siendo despedidos y dijo que no era correcto lo que estaba ocurriendo. Esa se la guardaron hasta ahora. Y entonces, esta que es hija del fundador del tal Frente Sandinista, también se la pasaron llevando. No importa. ¿Qué argumenta Gobernación de la Dictadura? Que no reportó sus estados financieros, que del periodo 2020-2022, y tenía vencida la Junta Directiva desde el 25 de noviembre del 2021. La directiva de AMESFRA se llamaba, o se llamaba, la asociación. Esta sede estaba ubicada en León, y funcionaba como clínica San Francisco. Ahí, atendían especialidades de ginecología, obstetricia, perinatología, pediatría, cirugía y odontología. También contaba con un gastroenterólogo y un nutricionista. Entonces, esto viene siendo, doña Dickel, señales de que, a ver, hay gente que dice, ustedes solo viven soñando con que se puede derrumbar desde adentro. Pues por lo menos algo está pasando. Algo está pasando. Y desde adentro, no desde afuera, desde adentro hay una lucha interna. Que si se van a dejar aplastar todos, no sé, pero hasta ahora no veo reacciones dentro. Dígame, doña Dickel. Bueno, doña Dickel me dice que hace cínica, es alguien de lo que no se puede esperar nada bueno, porque si apuñaló y le dio la espalda a su hija, violada por el pervertido de su consorte, pues entonces espérate de cualquier cosa. Es una madre culebra. Por tanto, no te esperes nada positivo de parte de ella, en lo cual yo coincido plenamente. Bien, sigue la sacudida. Vamos a estar pendientes e informando de esto. Recuerde que Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic es su clínica para que su sonrisa siempre esté sana. Y siempre esté saludable. Bien, 105-00-West Flagler, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando en Sweetwater Dental Clinic. Y en medio de todo este burun-bun-bun, hay más presupuesto para reprimir, más presupuesto para la Guardia y para el Ejército Sandinista. Veamos cómo lo informa la Voz de América. El gobierno de Nicaragua destinará para el Presupuesto General de la República 2024 el equivalente a unos 3.600 millones de dólares. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay un superávit de unos 161 millones de dólares, con el que buscan objetivos claros. Mayor inversión pública para transformar el país, el país de manera estratégica, en un país más competitivo, un país con mejores condiciones para la vida de todos los nicaragüenses. El Ejército y la Policía Nacional recibirán un aumento del equivalente a unos 20 millones de dólares para mejorar la seguridad. Hemos dado batallas sucesivas, incluyendo la batalla para derrotar el golpismo. El funcionario se refiere a las protestas desatadas en 2018, que el gobierno cataloga como un intento de golpe de Estado. La investigadora Elvira Cuadra considera que los fondos adicionales para las Fuerzas Armadas buscan mantener la represión contra la sociedad civil. La policía porque es la fuerza fundamental con la que ellos cuentan para reprimir y contener las protestas sociales. El analista Enrique Saen explica que las Fuerzas Armadas dejaron de ser profesionales y ahora son instituciones políticas similares a las Fuerzas Armadas de Cuba y Venezuela. Se transformó drásticamente en un modelo represivo de carácter político y no propiamente policial del orden y la seguridad ciudadana, sino que más bien un instrumento armado al servicio de la dictadura. La Policía Nacional de Nicaragua ha sido sancionada por Estados Unidos, así como el jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, por presuntas violaciones a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Más de 20 millones de dólares adicionales a los que reciben la Guardia Sandinista y el Ejército Sandinista para seguir premiando con aumentos de salarios a los que ordenan la represión, a los que ejecutan la represión. Y por tanto uno se da cuenta de que la dictadura está sostenida lógicamente en esos dos pilares fuertes desde el punto de vista de la violencia, la Guardia Sandinista y el Ejército. La educación, poco le importa. Entre menos educados estén los nicaragüenses, es mejor para ellos porque es un pueblo ignorante, es un pueblo que no sabe defender sus derechos, que no reclama por sus derechos y además de eso, pues lógicamente un pueblo que se va conformando con las migajas que le dan y adecuándose a lo que la dictadura quiere establecer como norma de vida. Terrible. Y hablando de presupuesto, extraño. Habían dicho que los chinos iban a soltar dinero para construir unas casas y entonces más de 12 mil viviendas las iba a construir y venía y viene la prosperidad y viene toda la bonanza con China. Pues resulta que para el 2024 no aparece dinero de los chinos para construir viviendas. Solamente aparece en este documento que ustedes van a ver en pantalla 55 millones, cajeta B, 54 millones, 930 mil, Córdobas para construcción de apartamentos, nuevas victorias para familias de ingresos moderados en el municipio de Managua. ¿De dónde? Renta del tesoro. Póngame el otro documento, doña Díky. Aquí está. Y esto es para Limbur. 54 millones, 930 mil en la columna izquierda. Ahí está en amarillo. Entonces uno dice, y ahí hombre, y los chinos, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que están soltando los chinos? Cuentos. Cuentos. Buses y cuentos. Vamos a hablar más adelante con 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 Enrique Sáenz. Bueno, pero a ver. Me dice Oye Adiquel, sí son vendidos los buses, sí. Pero ahí está algo que puede decir lo trajeron de China para un negocio de los Ortega Murillo. Por ahí puede decir, ahí están los buses, pues. Pero las casas. ¿A dónde están? ¿Van a salir de dónde? Del presupuesto general de la República. Así que para los que creen en los sueños de opio más adelante con Enrique Sáenz vamos a estar profundizando un poco más. Bernardo Arevalo, presidente electo de Guatemala brindó unas declaraciones en un foro este fin de semana allá en su país y ahí repitió que lo que hace en Nicaragua Ortega Murillo no es aceptable y que se va construyendo según lo que él está observando una dictadura pura y dura. Es el juicio. Lo que hemos visto en el caso nicaragüense es la represión sistemática, la violación de los derechos humanos de la población que está reclamando un proceso electoral, la eliminación de instituciones simplemente por designio desde la presidencia. Es decir, ahí estamos viendo la construcción de una dictadura pura y dura. Dictadura pura y dura, dice Bernardo Arevalo, presidente electo de perdón, de Guatemala. Recuerde que Carla Illescas es su agente de seguro independiente. Usted está a punto de cumplir 65 años y quiere cambiar su Medicaid. Entonces, Carla le ayuda a dar el paso con la mejor asesoría. Usted está llegando acá a la Florida y necesita un Obamacare. Entonces, Carla está ahí en el 305-972-4775. Le busca el presupuesto adecuado a lo que usted puede pagar por un seguro. Pero que le cubra lógicamente lo que usted y su familia necesitan para estar tranquilos. Es una asesora de primera categoría, Carla Illescas. Márquenle el teléfono y siéntase tranquilo porque usted y su familia estarán cubiertos con la mejor póliza de seguro y obteniendo los mejores beneficios solamente por dejarse asesorar por Carla Illescas, agente de seguros independiente. Los jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragüense se manifestaron el fin de semana en las afueras del consulado de la dictadura acá en Miami. Veamos las imágenes de lo que ocurrió este fin de semana. Ahí están los muchachos manifestándose en las afueras del consulado. Normalmente, ahí está el tranque de Miami en esas aceras los días viernes. Este fin de semana los muchachos se fueron a apostar en las afueras del consulado pidiendo libertad para los secuestrados políticos, pidiendo libertad para Monseñor Rolando Álvarez y libertad para Nicaragua. Escuchemos a Yubran Suazo, el miembro de AUN que nos habló de este plantón. Los jóvenes en esta lucha reclamando y exigiendo libertad para los nicaragüenses, para Monseñor Rolando Álvarez y todos los presos políticos. Los jóvenes continuamos alzando nuestra voz desde diferentes partes del mundo denunciando los atropellos, las violaciones de derechos humanos que están aconteciendo en Nicaragua contra los nicaragüenses que anhelan libertad y anhelan una Nicaragua en paz y en libertad. Es lo que decía Yubran Suazo de la Alianza Universitaria Nicaragüense sobre este plantón del fin de semana ahí en las afueras del consulado de la dictadura acá en Miami. Monseñor Silvio José Baez habló este fin de semana en su homilía de domingo sobre aquel pasaje donde le preguntan a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos y Jesús responde que amar al Señor sobre todas las cosas pero dice Monseñor lo novedoso es lo que agrega en la respuesta Jesús cuando le hacen este cuestionamiento y dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo amar a Dios dice Monseñor no se trata de un asunto emotivo una cuestión emocional sino de hacer su voluntad cumplirla y no hacerlo esto bajo presión ni chantaje ni a la fuerza sino como hijos que quieren agradarle a un Dios que lo ama también y el amor es el amor de Dios si vos amas a Dios es casi casi imposible que no puedas amar a los demás si decís que amas a Dios y no a los demás entonces no estás haciendo bien las cosas amar a Dios no es un asunto de sentimientos o de exaltaciones emotivas no se trata de sentir nada amar a Dios es sobre todo hacer su voluntad no como esclavos obligados por temor sino como hijos e hijas enamorados que desean agradar a su Padre amado por eso amar a Dios es decidirnos por aquello que mejor exprese el misterio de su amor lo que a él más le agrada y buscar en todo el amor el bien la justicia la verdad es por eso por lo que para Jesús el amor a Dios es inseparable del amor a los demás medio complicado esto ¿no? pero es lo que está planteando Jesús ¿no? no se puede amar a Dios dándole la espalda a los otros dice Monseñor Baez si alguien ama a Dios y no ama a su hermano entonces miente no está diciendo la verdad porque es prácticamente el mandamiento primero si amas a Dios sobre todas las cosas también amar a tu prójimo como lo harías con vos mismo lo haces con vos mismo porque si no amas si yo no amo a Oña Deikel que es a quien veo ¿verdad? ¿cómo voy a amar a Dios? a quien no veo una buena pregunta ¿no? así lo plantea el obispo auxiliar de Managua no podemos amar a Dios nuestro Padre sin servir perdonar y ayudar a nuestros hermanos y hermanas dice la primera carta de Juan si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve ninguna experiencia religiosa es auténtica si ignora al prójimo vivimos engañados y somos más fariseos que cristianos si pensamos y decimos que conocemos y amamos a Dios y le damos la espalda a los demás sin tenderles la mano cuando nos necesitan a nivel social dice Monseñor Baez el amor también tiene una dimensión en lo económico en lo social y en lo político y por eso son mentirosos los tiranos cínicos que dicen que hablan e invocan a Dios y que incluso ocupan su nombre para hablar bien de sus tropelías de sus delitos y sus barbares también en la sociedad porque el amor tiene no solo dimensión esponsal marido y mujer familiar en el seno de la familia fraternal amistosa el amor también tiene dimensión social y política por eso son unos mentirosos los tiranos que con sí mismo se llenan la boca invocando y hablando de Dios e incluso calificando de bendiciones divinas sus delitos ilegalidades y actos de corrupción hay terroristas que matan en nombre de Dios terrible y añadió que no puede un tirano amar a Dios mientras intenta todos los días en este caso creo que es una tirana que hace cínica de hecho sea de paso mañana es día de las brujas acá en Estados Unidos y en el mundo también hay gente que lo celebra o sea mañana es día de ella y de todas las brujas entonces no puede una tirana decir que ama a Dios mientras intenta desesperadamente mostrarse como una deidad como alguien adorable como una como la madre de todos sustituyendo incluso a Dios no se puede hablar de Dios y amar a Dios queriendo ocupar su lugar los dictadores dicen amar a Dios mientras ellos mismos ocupan su lugar creyéndose dioses se enriquecen a costa de los pobres y respetan los derechos y las libertades de las personas y oprimen a sus pueblos y hablan de Dios y dicen creer en Dios y amar a Dios ese Dios del que hablan los dictadores de nuestros pueblos no es el Dios verdadero a quien no se le puede amar si no se ama y no se respeta a los seres humanos quienes explotan a los pobres y oprimen a los pueblos no solo no conocen ni aman a Dios sino como dijo el Papa Francisco esta mañana en la misa de clausura del sínodo en Roma cometen un gran pecado corroen la fraternidad y devastan la sociedad grandes palabras y grande exhortación la que hace el Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez a quien le mandamos saludos siempre porque nos está viendo un abrazo a nuestro pastor y amigo Monseñor Silvio José Báez recuerde que la familia Multiservices North Miami Yoki Chovy es el lugar al que usted debe llegar para resolver todos sus problemas en una sola sentada si señor ahí tiene los teléfonos llame de cualquier parte de los Estados Unidos y sus asuntos de taxes personales o corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta y el tema del parol usted encuentra recomendaciones consejos y asesoría todo en la familia Multiservices de North Miami y de Oki Chovy así que no pierda la oportunidad de que sea esta firma de gran prestigio la que le ayude a resolver cualquiera de estos problemas llegó 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 remesa del cártel de los soles a la dictadura de Ortega y de Murillo dos millones noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares donde en el departamento de Chontales quien lo dijo el psicofante coprófago lambiscón salamero lisonjero victoriano ruiz que es el que sustituyó al sapo Luis Pérez en la dirección de auxilio judicial que dijo que el quiebre de estos dos millones noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares se dio a las tres y treinta minutos de la madrugada del sábado veintiocho de octubre leo para que ustedes vean que no es invento mío en el municipio de San Pedro de Lóvago la policía perfiló póngalo ya ahí que por favor en pantalla la policía de la dictadura perfiló o sea de perfil perfiló un microbus blanco marca Hyundai con placas M dos ochenta y seis dos noventa y seis conducido por un sujeto que pronto va a recuperar su libertad de nombre Jason Giovanni Smith Landero de veinticinco años de edad en la inspección realizada al vehículo se localizó un depósito oculto conteniendo ciento dieciséis paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva conteniendo los dos millones noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares le hicieron la prueba de scam y tenía rastro de cocaína y todo lo que ustedes ya saben que bla 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 remesa de fin de año eso es lo que le llevo me quería decir algo sobre este tema particular dice doña que a lo mejor si tiene que ver esto con el incremento salarial que han anunciado el siete por ciento el cinco por ciento el cuatro por ciento y el tres por ciento a partir del primero no sé no sé pero el microbus no 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 van a bueno dice doña vienen guardados en las caletas del bancor la caleta de albaniza la caleta de albacaruna todo esto que fue eh sancionado lo de petronique entonces las caletas tienen que buscar como sacar el dinero de alguna manera entonces mandan a los microbus que se perfilan y ahí viene la fecalía con la guardia sandinista levanta un acta el dinero cuando está sancionado no puedes introducirlo a una cuenta bancaria no puede circular porque está sancionado y ningún banco te va a a recibir dinero de una entidad sancionaria por de una de una entidad sancionada porque puede cerrarse como sucursal de un banco de los estados unidos paréntesis entonces viene la fecalía y levanta el acta a las tres y treinta minutos de la madrugada del sábado veintiocho de octubre en el municipio de San Pedro de Lóvago se perfiló un microbus blanco marca tal y ahí estaba Jason Giovanni Smith Landero veinticinco años él lo iba manejando con unos un depósito oculto y bueno pues ahí va el dinero ahí se levanta el acta se hace un juicio y el dinero ya puede ingresar al sistema financiero a nombre del estado esa es la manera de lavar dinero que lo hacen es decir si está sancionado no te recibo ah pero si es un dinero que fue incautado a narcotráfico por supuesto que puede entrar y hay una comisión de administración de bienes incautados a narcotráfico que la dirigió Ortega y entonces ya ustedes más o menos saben por dónde va la cosa en ese sentido remesa de dos millones noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco vamos a ver el aguinaldo o el incremento pero algo de algo sirve y de manera extraña hoy en otra noticia Haití dijo no más vuelos no más vuelos a Nicaragua de pronto hoy habían seis vuelos programados y de repente Haití dijeron no hay más vuelos para Nicaragua el negocio se detuvo o está en pausa el negocio de los Ortega Murillo que se mete en cantidad de plata también con esto de los de los turistas que llegan desde Puerto Príncipe a Nicaragua increíble entonces hoy se conoció que los vuelos de Haití han sido suspendidos voy a leer lo que dice el diario la prensa sobre este tema porque es la que lo tiene en su principal información el gobierno haitiano suspendió este lunes todos los vuelos a Nicaragua país que se ha convertido en un trampolín para los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos informó el diario estadounidense The Miami Herald para este lunes de acuerdo con la página administradora del aeropuerto había seis vuelos charter programados desde Puerto Príncipe capital haitiana estos vuelos charter son un lucrativo negocio que se convirtió en la única opción de muchos haitianos que buscan emprender el sueño americano a través de la puerta que la dictadura ha abierto para que suban hacia el norte hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos por un boleto en estos vuelos los haitianos estaban pagando sumas de entre ochocientos y cinco mil dólares para los vuelos de este lunes una reportera del The Miami Herald contabilizó más de mil pasajeros esperando en un estacionamiento desbordado frente a la terminal de la salida del aeropuerto internacional de Haití esperando ser llamados para abordar vuelos ¿qué les parece? ¿cómo? los charters no llegaron ¿qué pasó? se acabó el negocio se suspendió se puso en pausa no sabemos pero les estaba entrando una marmaja de reales impresionante con los vuelos así que esa es noticia de hoy en temas internacionales el presidente de Panamá Laurentino Cortizo dijo que convocaría a una consulta en el tema del proyecto minero que ha volcado a miles de panameños a las calles del país canalero veamos el mensaje a la nación que brindó durante el fin de semana he escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática solicitaré al tribunal electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero a través de la participación ciudadana mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento el pueblo es el soberano también quiero anunciar que estaremos elevando a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional muchas gracias es el presidente de panamá que dice hay que hacer una consulta para que sea la gente la que decida el expresidente martín torrijos reaccionó en su cuenta de equis torrijos que parece aspirar nuevamente a la presidencia veamos lo que escribió después de aprobar de forma inconsulta y apresurada el contrato minero ayer domingo por tercera vez de forma irresponsable el presidente pretende a través de una propuesta de consulta pública extemporánea trasladarnos a los ciudadanos las consecuencias y el costo de sus decisiones siguen protegiendo a la minera por encima de los intereses del país y de lo que queremos los panameños todos sabemos que la corte suprema de justicia debe entiendo la urgencia del momento pronunciarse de forma impedita sobre la inconstitucionalidad de este contrato y efectivamente hoy no fue la corte panameña sino el tribunal electoral que dijo que no hay condiciones para hacer una consulta popular vinculante por lo tanto a Tino Cortizo como se le conoce al presidente panameño la cosa no le pinta bien porque trató de poner en manos de la gente la decisión del contrato minero pero le dicen desde el tribunal electoral no podemos hacer esa consulta porque no hay condiciones para realizarlo difícil la cosa ya en Panamá en Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro invalidó las primarias en donde María Corina Machado resultó como la ganadora de manera aplastante además pidió todo el material electoral que se utilizó para realizar la votación en las elecciones primarias entre las implicaciones jurídicas de esta sentencia destaca que deja sin efecto la consulta opositora los resultados y la proclamación de María Corina Machado como candidata electa para ser esa candidata que enfrenta Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 es una suspensión temporal todavía falta el proceso que llegue a una sentencia en la que se declararía la nulidad o no de esta consulta interna de la oposición consultamos con algunos abogados constitucionalistas y ellos coinciden en que se estaría extralimitando en sus funciones la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia pues se trató de una elección interna de la oposición en la que no tenía competencia el Consejo Nacional Electoral consideran grave que se haya solicitado a la Comisión Nacional de Primarias la data y los cuadernos de votación de las elecciones del pasado 22 de octubre puesto que ya hay antecedentes en Venezuela que se han utilizado estas listas para posteriormente perseguir inhabilitaciones consideran que se interpreta que la sala electoral da por válida estas inhabilitaciones cuando por ejemplo en el caso de María Corina Machado no hay una sentencia firme desde el punto de vista político qué implicaciones trae consideran que es una sentencia simbólica pues ya se llevó a cabo el proceso de consulta interna de la oposición ya hay un resultado y le queda a la Comisión Nacional de Primarias seguir atendiendo este proceso ante las instituciones del Estado no hay forma de que eso se lleve adelante la dictadura no quiere entregar el poder Marco Rubio senador republicano escribió esto en su cuenta de X sobre este tema el narcorrégimen criminal de Maduro no se detendrá ante nada para tratar de minimizar la abrumadora victoria de María Corina Machado en las primarias opositoras que no haya duda Maduro no tenía la intención de mantener el acuerdo del 17 de octubre ni el resultado de las elecciones Estados Unidos debe revertir todo alivio de las sanciones ustedes creen que las va a revertir Estados Unidos yo no lo creo yo no lo creo terrible lo que pasa terrible y hablando siempre de noticias internacionales en Colombia a Petro no le fue nada bien se dio elección de gobernadores y de alcaldes perdió en las principales ciudades lo cual se convierte que perdió Bogotá si perdió en las principales ciudades y capitales de Colombia lo que se convirtió en un referéndum por lo menos esto es lo que dicen los expertos en Colombia de su mandato que cada vez está disminuyendo su popularidad si es que tiene alguna todavía de manera estrepitosa veamos esta nota más más de 22 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir a quienes encabezaran los gobiernos regionales y locales durante el periodo 2024 2027 analistas consideran que la izquierda fue uno de los grandes derrotados de la jornada hay una confirmación del poder que suelen tener en estas elecciones territoriales los partidos tradicionales siguen mandando la la pauta la alcaldía de bogotá el segundo cargo más importante del país será liderada por carlos fernando galán quien ganó con el 49% de los votos a la alcaldía de medellín regresa el conservador federico gutiérrez en cali ganó el empresario alejandro edder representante de la centro derecha y en barranquilla repite alejandro char pudo más la esperanza en bogotá una esperanza basada en la verdad en lo posible todo lo que hemos planteado es realizable y nos prometimos nada no prometimos nada solo para ganar unos cuantos votos en los departamentos de atlántico valle del cauca boyacá y cundinamarca los elegidos repiten gobernaciones al conocer los resultados de las elecciones regionales el presidente gustavo petro apuntó que trabajará con los dirigentes electos en las próximas semanas nos reuniremos con todas y todos los mandatarios elegidos y por regiones articularemos los planes locales y el plan nacional de desarrollo según las autoridades de 92 personas fueron capturadas por presuntos delitos electorales durante los comicios jair díaz voz de américa bogotá carlos fernando galán es hijo de luis carlos galán asesinado por el cártel de medellín una campaña electoral en la que seguramente iba a ser electo presidente de colombia vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y venimos con enrique sáenz nuestro invitado de hoy antes si usted tiene sospechas de que la remesa que llega a nicaragua no está siendo utilizada de manera correcta entonces envíele a su familia productos que se los lleven hasta la puerta de su casa si usted cree que el dinero que manda se lo andan diluyendo diversión y no se está ocupando de manera productiva nicacompras.com desde cualquier lugar del mundo donde usted esté entre a esta página y su remesa envíela en provisiones hasta Nicaragua es la mejor manera que tiene para evitar que la plata que usted envía que le cuesta tanto lógicamente recogerla sea utilizada en banalidades y que alimente también las arcas de la dictadura nicacompras.com está esperando que usted sea el próximo nicaragüense fuera del país que envíe en lugar de remesas provisiones y que su familia no le falte nada así que ya sabe nicacompras.com está esperando que usted se ponga en las pilas y hágase patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los patron usted recuerde que puede ser patrocinador directo de tres dólares mensuales puede usted sumarse a la alianza con los patron que son maravillosos y que son parte fundamental de nuestro autosostenimiento así que gracias a los que ya lo hicieron y gracias a ustedes que se van a sumar a la familia de los patron rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y denle me gusta al programa sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado el ex diputado Enrique Sánchez Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz y se